Ese calento comenzó cuando era pequeño En la zona, nadie acreditaba, todo mundo soloaba Mi mamá y mis amigos de infancia, no acreditaban Que yo sería un grande señor, en esta arena musical Dios no comando, a platea a vibrar A llamar de mi nombre, Vitorioso En la zona, nadie acreditaba En la zona, nadie acreditaba Esto no fue posible, because I am oh my god Acredito no meu talento, que un día voy llegar lá Porque soy saplanos de Dios, y ya no es eso voy cumplir Que llamaban de matreco, palhaço, JPG Porque ellos no sabían, que un día estaría no way Wey yo wey yo, wey yo eyo wey yo, wey yo wey yo Poja lo que vino ya Wey yo wey yo, wey yo wey yo wey yo wey yo wey yo, wey yo wey yo we exactamente que no違 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Yeah, 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 yeah Jermar todo beat Ah, ah Ah, ah, ah Muito obrigado meu Deus pela sorte que me deram A todos meus fãs, um forte abraço São vocês que me levam a essa vida party Eu adoro mais vocês Obrigado Obrigado Obrigado